Y la tarea de la semana, bueno, por supuesto que nosotros queremos invitarte a que pruebes alguna de todas y entonces creo que una buena forma de empezar es con el bondage, este que puedes practicar, desde ya te hemos dicho que bueno lo hagas con las corbatas, que puedas por ahí tener los cintos, aunque mi sugerencia es ten precaución porque lo puedes atorar mucho y entonces lastimar las muñecas, pero bueno, todas las mujeres tienen por ahí bufandas, pashminas o cosas medias, medias también. Vendas. Bueno, ya que se nos usan las medias, pero sí, medias, vendas, cualquiera de este tipo y permite una sesión para que puedas reconocer lo placentero que puede ser la restricción del movimiento. Sí, estoy de acuerdo y yo lo combinaría con el no me mires, no te muevas, acaríciame, no me toques, estaría padre. Claro, y bueno, por supuesto tener parte de lo que sí queremos recordarles como parte de la conclusión de este tema mientras les terminamos de decir cómo va a ser su tarea es recuerda que este es un juego, entonces la otra persona tiene que estar de acuerdo. Si la otra persona te dice no, es no, y esto es importante entender, no esta parte de obligar a las personas o ya sabes, hacerle como manita de coche y ya sabes que lo va a terminar haciendo porque se lo pides, entonces que primero esté dispuesto que sea en un claro límite de saber hasta dónde pueden llegar y que exista esta palabra de decir hasta aquí ya no llegué, ya me aburrí, ya me dolió, ya me desesperé porque puede estar todo esto presente y nosotros tener la certeza de reconocer cómo poder respetarlo. Sí, el BDSM es un juego, yo te diría tiene reglas, conócelas, acércate, hay mucha información en internet y entonces estaría padre que te pusieras a leer un poco, a mirar lo que se hace y cómo se hace y creo que con eso pues ya tienes para decir si me late, si para mí o no para mí. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!